Bien, como vos decís, ya teníamos alguna idea de lo que estaba manejando, habíamos concurrido acompañando a la Intendenta a la Secretaría Nacional de Deportes, pero bueno, no sabíamos de estos avances, de este contacto con el Ministerio de Transporte, no nos enteramos por ustedes, y bueno, nosotros muy contentos, nosotros ya estábamos en un momento medio como desahuciados, y bueno, cuando tuvimos la reunión con la Intendenta, ya ahí, por supuesto, nos alegramos y vimos que la cosa iba en serio, como les dijo en la nota, ella lo tiene como una meta personal incluso, y quiere que salga el cerramiento y la climatización para este periodo, así que bueno, nosotros contentos por eso, preparados también para el desafío que se viene, porque sabemos siempre que los costos no son solo de hacer la infraestructura, sino todo lo que se viene después, y en este tema, de la Secretaría y la Intendenta, nos han dicho que cuentan con la Comisión, no, ella habló de la gestión, de que va a ser, que su idea es que pase al municipio, pero bueno, la Comisión no va a quedar fuera, y lo que nos transmitieron, que bueno, que seguiríamos participando, apoyando a la gestión. Una cosa importante que se dijo, es que en su momento, bueno, uno de los obstáculos era que tenía que ser obra dura y demás, que tenía determinadas condiciones la obra, que eso un poco se flexibilizó, que puede ser otro tipo de material, que quizás es menos costoso y con más posibilidad que se concrete. Claro, del primer plano, no tengo, pero de repente tenía 10 años, y bueno, y todo ha evolucionado, como muchas cosas de la vida, también en el tema de la construcción, y bueno, se han visto otras piscinas con otro tipo de techo más liviano, también con el tema de las energías renovables para calentar el agua, o sea, ha habido avance en ese sentido que para mí eso han hecho bajar los costos. El tema del tamaño, capaz que ya no pensamos en algo tan grande, sino en una estructura más chica, pero bueno, como ella dijo, están trabajando los arquitectos, que son los que saben, y bueno, nosotros a la espera de que nos convoquen cuando los necesiten, para lo que sea, y bueno, por ahora seguimos trabajando en la plaza, acompañando al director en el mantenimiento, ahora estamos con el movimiento de los 150 años de libertad, estamos también, somos una de las instituciones que ha querido participar y decir presente, y bueno, seguimos así, aportando un granito de arena y esperando. Y esto abre expectativas, ¿no? Quizás en su momento, como tú decías, no había, bueno, no había muchas expectativas, esperanzas, y ahora, bueno, como que se renuevan, y también en todo aquello de lograr apoyos, ¿no? Para luego la financiación de lo que va a ser todo el funcionamiento y demás, más allá de la obra, ¿no? Una etapa posterior que también es muy importante. Seguro. Por eso te decía, después de la obra viene otro desafío que hay que ver cómo se gestiona. Nosotros tenemos la experiencia de que cuando la piscina estaba abierta en la temporada, hay muchos usuarios que se acercan, entonces pensamos que ese nivel de demanda se va a mantener durante todo el año, y bueno, por ahí habrá, yo me imagino que habrá una cuota que se cobre al usuario, que no va a ser una cosa muy cara, pero bueno, una cuota va a tener que existir para cubrir determinados gastos, y bueno, después veremos de hacer algún convenio, se nos ocurría con empresas de la zona, con las mutualistas. También la experiencia de los convenios con instituciones de enseñanza, ¿no? Para las partes de educación física, que también se pueda dar natación, como en algún momento se hizo. Exacto, exacto. Nosotros hemos tenido experiencia en este tiempo con lo poco que hemos podido hacer, justamente de convenios, de convenios con Juventud Unida, para que nos ayude con el pasto, de convenios con otra institución, y obtengamos algo a cambio, y bueno, por ese lado creo que viene un poco la... que tiene que venir el tema, porque está, es caro mantener la piscina, es caro también los docentes que se necesitan, esperemos contar con los docentes de la Secretaría de Deportes, pero bueno, está todo ese tema para pensarlo. Bueno, vamos a ver el tema.